Música Seguimos en Elecciones Generales 2016, seguimos en el canal del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, ciudadanos que no fueron a votar, miembros de mesa que no se presentaron a abrir sus respectivas mesas de votación, en algunos casos generando demoras, pero en algunos otros impidiendo quizás que se abriera una mesa. Habrá que ver los datos posteriores que el propio Jurado Nacional de Elecciones emita. Las dispensas, cómo funcionan. Bueno, quien sabe mucho de esto es el jefe del área de servicio al ciudadano, el señor Luis Ernesto Grillo, que nos acompaña esta tarde aquí en el programa. ¿Cómo está, señor Grillo? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. A ver, ¿quiénes son merecedores de una multa en estas elecciones? Todos aquellos ciudadanos que no han llegado a poder sufragar, pero también aquellos quienes no han podido instalar una mesa de sufragio. Ahora, acá llamamos a los ciudadanos que han sido elegidos como miembros titulares o miembros suplentes de una mesa de sufragio. Si bien es cierto, muchas veces cuando una mesa no está instalada, también nuestro personal, al igual como el personal de OMPE, es quien invita a los ciudadanos que forman parte de esta mesa que puedan conformarla y puedan aperturarla. Estas personas que también, digamos, no asumen esta responsabilidad y dilatan la apertura de una mesa, son también merecedores de una multa. La multa que se ha establecido para la no instalación de mesas de sufragio equivale al 5% de la UIT vigente, que es 197,50 nuevos soles. Eso tanto es para miembros titulares como suplentes, como también para estas personas que no asumen la responsabilidad de aperturar una mesa una vez que ninguno de los miembros designados la haya realizado a las 8 de la mañana. Yo sé que no es su responsabilidad establecer el monto de la multa, pero sí me pongo a pensar que muchas personas dirán Ah, bueno, a ver, 197 y ah, mira, la pago, pero me voy a la playa con mi gente y no voy a cumplir con mi deber ciudadano. ¿No deberíamos castigar con más severidad? Digamos, porque están faltando una obligación que es con todo el país, caray. En realidad ya es un tema ético, es un tema de responsabilidad. Sin embargo, el tema de la amonestación administrativa es un tema que percute también para algunos trámites administrativos. Eso quería que nos mencionara. Por ejemplo, el hecho de no atender ese tipo de sanciones genera de que ésta pueda seguir un curso regular hasta llegar a tener una cobranza coactiva. Si esto se desencadenara ahí, podemos hablar inclusive hasta de embargo de cuentas. Entiendo. Entonces, cuando uno desatiende estas responsabilidades, que se vuelven ya sanciones administrativas de por medio, éstas pueden desencadenar en situaciones no tan cómodas para el ciudadano, sobre todo cuando realiza algunos trámites administrativos. Por ejemplo, algo muy sencillo como renovar tu pasaporte. Por ejemplo. Sale en el sistema de que tienes una multa y no puedes tramitarlo hasta que puedas pagar estas sanciones administrativas. Hay una serie de restricciones administrativas. Así es. De acuerdo. Ahora, en el caso de los que por omisión al sufragio desean dispensarse, hay algunas causales que pueden ellos aplicar. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en el caso de los ciudadanos que han viajado por temas de estudios o por temas de salud, por algún tratamiento en particular fuera de territorio nacional, pueden presentarnos toda esta documentación sustentatoria. Si está en otro idioma, la traduce en una traducción simple, con los datos consignados de la persona que haya realizado la traducción, su pasaporte, un reporte migratorio, su DNI vigente, y tienen que hacer un pago al tributo 1465, de 20,81 nuevos soles, que es el derecho de trámite por la dispensa. Y con estos documentos se tramita. Así es, nosotros tramitamos y resolvemos la dispensa o la justificación respectivamente. Yo iba a votar esta mañana, me subí a mi combi y la combi, no sé, se le bajó la llanta, se estrelló y no llegué a votar, no pude ejercer mi derecho y mi obligación ciudadana. ¿Tengo dispensa? Tengo dispensa en tanto hayan circunstancias que fuera del control del ciudadano le hayan impedido votar. Por ejemplo, que me hayan robado el DNI, yo quiero ir, yo llego a mi local de votación y exijo votar, pero si no tengo el DNI no puedo hacerlo, no puedo tampoco aperturar una mesa. Entonces, lo correcto es poner la denuncia en la comisaría respectiva, acercarse en todo caso local de votación, para poder acreditar que efectivamente he venido con ánimo de poder ejercer mi derecho de voto, pero dada la circunstancia solicito una constancia de haber venido, voy a hacer el pago respectivo de la dispensa, que es de 20.81 y tramitaré ante el DNI mi nuevo DNI. Al yo tramitar con el Jurado Nacional de Elecciones mi dispensa, vamos a detectar que efectivamente la fecha de emisión del nuevo documento de identidad es posterior a la fecha del proceso. Por supuesto. Por consiguiente, no va a proceder el colocarle un holograma, que recordemos es la contraseña de la votación. Seguro. Entonces, cuando hacemos alguna justificación por instalación de mesa, nunca vamos a recibir un holograma, porque esto no aplica, solamente aplica para casos de emisión al sufragio. De acuerdo. Don Luis Ernesto Grillo, una última pregunta. ¿Cuánto tiempo se demora presentada la dispensa en que ésta salga? Ok. Nosotros tenemos cinco días para poder atender la dispensa una vez llegada a nuestro despacho, a nuestra oficina. Pero hay que tener acá algunas consideraciones importantes que hacer, porque, por ejemplo, la dispensa está abierta para todo ciudadano peruano, que teniendo una multa y teniendo estas evidencias para poder aplicar alguna de estas causales, que son 11 en realidad, nosotros la podemos tramitar, o bien vía de la sede central del Jurado Nacional de Elecciones, en Avenida Nicolás de Pirola 1070, o desde todas nuestras oficinas desconcentradas a nivel nacional, o también a través de los jurados electorales especiales. La diferencia entre la atención en un jurado electoral especial con una oficina descentralizada nuestra, es que las oficinas descentralizadas pueden resolver las solicitudes, tienen competencia para hacerlo tal y cual como lo hacemos nosotros acá en Lima. Pero un jurado electoral especial no, es una receptora de las solicitudes y luego ellos transfieren esta solicitud o bien a las oficinas descentralizadas o bien a la sede central del jurado. Don Luis Ernesto Grillo, muchísimas gracias. Gracias por habernos aclarado estos puntos que son tan importantes. Gracias por la invitación. Luis Ernesto Grillo ha estado con nosotros, él es el jefe del área de servicio al ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones. Pausa y volvemos. ¡Gracias!